La madrugada de lunes, sujetos hicieron detonar un explosivo en una obra en construcción en el sector Luis Alba Castro, ubicado en el distrito trujillano de Florencia de Mora. El terreno, que anteriormente era un basural, está destinado para la construcción de una loza deportiva. Sin embargo, se ha convertido en el blanco de los delincuentes que han estado extorsionando a la empresa encargada de la obra. Los malhechores, que previamente habían amenazado a través de llamadas telefónicas, llevaron a cabo la detonación del material, provocando que parte de los costales negros que cubren la obra se incendiaran. Los deportivos han dejado todo. Ah, los deportivos. ¿Recién? Sí, en el primer día que llegamos. Ah, el primer día de hoy. Ay, no más. Sí, pucha. Estas son las complicadas. ¿Y qué las han dejado? Carta. Sobreros de la obra municipal trabajan en medio de un gran temor. Los vecinos, también alarmados, expresaron su decepción al esperar por mucho tiempo la construcción de la loza deportiva para beneficio de la niñez y la juventud, y ahora se ven afectados por actos de extorsión. Extorsionar a la obra, seguro, porque primero me han dado un papel, un papel que si no lo pagan, no lo van a pagar. Ya no chocan los bombones, que están con los quemados. Justamente que en la madrugada han escuchado un disparo, y ahí en la esquina le han puesto candela. Y eso queríamos ver, digamos, una autoridad, que vean, digamos, que por qué viene, digamos, gente delincuente, venden a amaldonar, digamos, en la obra que están haciendo. Otros, pues, por eso digo que la gente, gente somos malos, porque cómo no, en nuestro barrio no venían a hacer, hacer esas travesuras, eso no puede ser. Al contrario, deben estar apoyándonos aquí al barrio, no que hagan eso. La obra de construcción apenas ha iniciado hace menos de una semana, y se estima que su culminación se dará en cinco meses. Ante estos acontecimientos, los moradores solicitan a las autoridades una mayor presencia policial en la zona.